El viernes pasó algo gracioso. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. A primeras horas de la madrugada, miles de ingenieros en sistemas alrededor del mundo fueron despertados de emergencia con la noticia de que las computadoras de su compañía mostraban la terrorífica pantalla azul de la muerte. El peor escenario al que se pueden enfrentar después es el de un diloposaurio hambriento. Y los godines del mundo sufrieron mucho. Dicen que sus gritos de terror se escuchaban hasta el departamento de sistemas. Empresas de comercio, medios de comunicación, aerolíneas, aeropuertos, hoteles, bancos, mercados bursátiles, empresas de paquetería y hasta equipos de Fórmula 1 amanecieron con la noticia de que no podían funcionar debido a que sus computadoras quedaron inutilizadas mostrando la espantosa pantalla azul. Pero también fallaron cosas importantes que si dejan de funcionar tienen consecuencias graves, como hospitales que tuvieron que cancelar cirugías selectivas y todavía más importantes, los teléfonos de emergencia. Pésima idea tener un accidente cuando hay una falla informática masiva. Se trata de la mayor cibercatástrofe de la historia. ¿Qué clase de organización criminal orquestó este ciberataque masivo? ¿Qué clase de retorcido agente del caos se atrevió a hacer tamaño desastre? Panchito de sistemas que se equivocó en una línea de código. Te lo cuento todo después de la pausa. Las fallas técnicas son algo normal, especialmente en México. El internet se va por momentos o se pone muy lento aunque pagues una conexión rápida. Las aplicaciones de los bancos pasan más tiempo sin servir que funcionando. Y a eso súmale las fallas por causas naturales. Como quedarte sin electricidad por dos días completos porque una tormenta que duró 5 segundos tumbó 183 árboles tumbando cables de alta tensión. Eso me pasó. Afortunadamente acababa de comprar baterías de emergencia para hacer funcionar el refri que me permitieron rescatar algo de la comida. Pero estamos de acuerdo que cuando la tecnología falla no es nada agradable. Y es que estamos demasiado acostumbrados a depender de ella. Tan es así que en cuanto falla no sabemos qué hacer. Es más, falla Whatsapp o Instagram y en media hora ya estamos así. La falla global del viernes, que dejó inservibles al menos 8.5 millones de computadoras, es algo que aún no termina. Y las repercusiones debido a los retrasos en las cadenas de suministro se seguirán sintiendo los próximos días. ¿Qué demonios pasó y por qué tuvo la culpa Panchito? Te cuento. Todas las empresas, gobiernos, universidades y nosotros como individuos utilizamos computadoras. Mientras más grande es una organización, más importante es proteger las computadoras que la hacen funcionar. Desde las computadoras de los empleados hasta los servidores en los centros de datos. Y un aspecto muy importante es la ciberseguridad. La información delicada de un paciente en un hospital, la cuenta de un cliente en un banco o la propiedad intelectual de una compañía tecnológica, debe estar a salvo de las organizaciones cibercriminales que buscan obtenerla. Empresas transnacionales y gobiernos son los objetivos más atractivos para grupos de hackers y deben proteger la información de manera continua, arreglando los puntos débiles en sus sistemas, que puedan ser usados por agentes maliciosos para extraer información, o tomar control de sus sistemas para después pedir una recompensa por devolverle el acceso al propietario. Para evitar esto, puedes crear en tu empresa un departamento de seguridad informática y contratar a un montón de nerds e expertos para que defiendan a tu empresa de los cibercriminales. La cosa es que, a pesar de ser muy importante, es algo a lo que las empresas no le quieren dedicar demasiado tiempo y esfuerzo. Por lo general, prefieren contratar a una empresa de ciberseguridad para hacer ese trabajo y ahí es donde entra una empresa llamada CrowdStrike. Esta firma de seguridad, que es una de las más grandes, le da servicio a muchísimas empresas y organizaciones muy importantes alrededor del mundo. Y una de las herramientas que utiliza es un antivirus de última generación llamado Falcon, que es capaz de proteger contra amenazas conocidas y desconocidas vigilando continuamente los rincones más profundos de las computadoras. Pero esto tiene un costo. Falcon tiene acceso a archivos y carpetas del sistema que son vitales para el funcionamiento de la computadora y eso es exactamente lo que ocasionó la catástrofe. Los ingenieros en CrowdStrike están continuamente desarrollando actualizaciones para su antivirus Falcon. A veces se liberan varios parches de actualización al día que se descargan automáticamente a través de internet en los equipos que usan este antivirus y el jueves por la noche. Una actualización provocó un error en las computadoras con Windows que las dejaría inservibles. Según cifras de Microsoft, que es capaz de monitorear cuántos equipos con Windows están funcionando, sospechoso, 8 millones y medio de computadoras y servidores fueron afectados. Y los ingenieros en sistemas de todo el mundo vivieron el día más largo de su vida. La caída del sistema causó colas interminables en las estaciones de trenes y aeropuertos, frenó el tráfico aéreo de manera nunca antes vista, en algunos casos los pases de abordar se llenaban a mano como en 1970, las garitas en la frontera quedaban paralizadas, y el equipo de Fórmula 1 Mercedes mostraba pantallas azules en el pitbull durante las prácticas libres del viernes. Qué gracioso que uno de tus patrocinadores te complique la carrera. Pero de manera más grave, a muchos pacientes les pospusieron consultas y cirugías, y los servicios de emergencia como el 911 en Estados Unidos y el 999 en Reino Unido sufrieron interrupciones. ¿A quién le echamos la culpa? Por un lado, Windows, que fue el único afectado, es mucho más vulnerable que MacOS o Linux. No debería ser tan fácil inutilizar una computadora por instalarle una actualización automática de antivirus. Pero el mayor culpable, obviamente, es CrowdStrike, que por alguna razón liberó una actualización con una falla crítica. Cuando las empresas de antivirus, y básicamente cualquier empresa de software, hacen una actualización, la tienen que instalar primero en sistemas de prueba, precisamente para evitar que pase lo que pasó el viernes. Y si todo va bien, distribuyen la actualización por internet. Por alguna razón, que sospecho que nunca vamos a saber, esta actualización, que se saltó la fase de prueba, se descargó durante la noche en millones de equipos, y pasó lo que pasó. CrowdStrike publicó una disculpa por los inconvenientes que su producto defectuoso haya producido. Me encanta la ironía de que es una empresa que trata de evitar precisamente lo que provocó. Inutilizar 8 millones y medio de computadoras es el sueño de cualquier cibercriminal. El mayor ciberataque en la historia, que sucedió en 2017, apenas afectó 300 mil computadoras que sufrieron secuestro de datos por medio de otra vulnerabilidad en Windows. CrowdStrike, una compañía de ciberseguridad, provocó sin querer una cibercatástrofe mucho más grande y disruptiva. El tutorial de cómo arreglar tu equipo ya está en el canal de YouTube de CrowdStrike, pero si no te sientes cómodo hurgando los archivos de sistema de tu computadora, mejor espera al de sistemas mientras disfrutas tus inesperadas vacaciones de Godin. Es fascinante cómo tenemos el poder para crear nuestros propios desastres, con cosas tan intangibles como unos y cero. Para pensar, señores. La moraleja, no tengas todos tus huevos en la misma canasta. Las empresas deben tener un sistema de respaldo para usarlo en casos como este. Y enséñate a manejar Linux o alguna de sus distribuciones para que tengas un equipo de emergencia que puedas utilizar para seguir trabajando. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas el próximo. Y si crees que este contenido vale la pena y me quieres apoyar, gracias, lo puedes hacer a través de Patreon. Con tu membresía de Tardigrado, por solo 40 pesos mexicanos al mes, tu nombre aparecerá al final de los videos, junto a las demás personas increíbles que cada mes me ayudan a seguir haciendo videos de calidad. También les dejo mis redes sociales al final para que me sigan por todos lados. Los espero en el próximo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. Chau.